Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente si no están suscritos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Juan Guaidó dice que el avión del líder Jalifa Hafter aterrizó en Venezuela. Según el opositor, la aeronave llegó el domingo pero no precisó si el rebelde Livio viajó al país. Antes de continuar con toda esta información, empezar como tal con toda esta noticia, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia muy importante de última hora. El avión del líder del ejército nacional Livio y hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Jalifa Hafter aterrizó el domingo en Venezuela. Según denunció este lunes el líder opositor Juan Guaidó en una sesión convocada por la Organización de Estados Americanos. El día de ayer aterrizó el avión del rebelde Livio Jalifa Hafter. Aseguró de forma escueta y sin dar más datos Guaidó durante un diálogo legislativo de los distintos parlamentos americanos promovido por la OEA. Posteriormente, su equipo agregó en un comunicado que este domingo, 7 de junio, arribó a Venezuela el jefe del ejército nacional Livio, Jalifa Hafter. Si bien Guaidó durante su intervención no matizó si en el avión viajaba el mariscal. ¿Quién es el mariscal que apoya a Rusia? Rusia y sus aliados apoyan a Hafter, tutor del ejecutivo no reconocido y del parlamento electo en el este de Libia, mientras que Turquía es el pilar que sustenta al gobierno de acuerdo nacional impuesto en 2016 por la ONU en Trípoli. Precisamente las milicias a las órdenes del GNA aseguraron este mismo lunes que mantendrán su ofensiva hasta que recuperen el control total de la ciudad de Sirte. En la costa norte de Libia y el oasis de Alf Hufrag, la principal base avanzada en el oeste de las fuerzas bajo el mando del mariscal. La ciudad que quedó prácticamente destruida tras la ofensiva que en 2016 puso fin a un año bajo control de la rama libia de la organización y Estado Islámico, es escenario desde hace dos días de intensos duelos artilleros entre las fuerzas del GNA apoyadas por las milicias de Mizrata y mercenarios sirios reclutados por Turquía y las fuerzas bajo el mando de Hafter. La decisión del GNA de proseguir con las operaciones bélicas deja sin efecto la propuesta de alto el fuego lanzada la semana pasada por el presidente de Egipto. Uno de los principales apoyos de Hafter junto a Jordania, Arabia, Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Sudán y Rusia, la tercera iniciativa de tregua que fracasa en los últimos seis meses. El fin de semana el ministro de interior del GNA, principal interlocutor con Ankara y oriundo de la ciudad, Estado de Mizrata, antigua colonia otomana, sugirió que el gobierno reconocido por las Naciones Unidas no era proclive a frenar la tendencia militar victoriosa iniciada hace tres semanas. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. No olviden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.